hola amigos de nuestro canal pintura y hojalatería con misael quiero hacerle otro breve vídeo de cómo nosotros podemos mezclar las pinturas con el reducer adecuado este vídeo especialmente para aquellos que comienzan les va a ayudar a aprender a leer el vaso y además de eso a tener una idea de cómo pueden hacer la mezcla para poder tirar esa pintura les voy a explicar la pintura 11 la pintura 2 a 1 y la pintura single stage que es la pintura que no necesitamos ponerle tirar encima y allá viene con brillo y todo y les voy a dar algunas sugerencias ahora quiero mencionarles sobre la pintura 1 a 1 la pintura 1 es una pintura más gruesa por eso se mezcla la misma cantidad de pintura con la misma cantidad de reducer recuerden esta misma cantidad de pintura con la misma cantidad de reducer mi sugerencia personal porque lo uso y me gusta siempre le he hecho un poquito más de reducer a la pintura 1 a 1 lo que la ponen más fina y cuando usted pues pinta el área que está haciéndolo aunque tiene que ponerle más una dos o tal vez tres manos más no importa el objetivo es que la superficie quede bien lisa y cuando tiramos el clear hacemos un trabajo de primera calidad ahora aquí les muestro en el gráfico del vaso o estoy usando el vaso grande para que ustedes vean los números pero la lectura siempre va a ser igual en todos los vasos aquí está uno a uno vamos a decir que vamos a preparar bastante pintura vamos a pintar un carro entero o no importa cualquier vaso que usemos siempre va a ser la misma lectura si esta es esta primera línea corresponde a lo que es la pintura y la segunda línea va a corresponder en lo que es el reducer si echamos esto de pintura hasta el 3 vamos a echarle en la segunda línea hasta el 3 aquí se lo marqué hasta el 3 vamos a echar desde aquí desde este 3 hasta el otro 3 de reducer cuando lo revolvemos vamos a tener la mezcla uno a uno yo siempre le echo un poquito más de reducer no importa que se ponga más fina pues voy a tirar de esa pintura va a quedar más suave la superficie iba a quedarme me ha dado muy buenos resultados queda mucho mejor el trabajo ese es la mezcla de la pintura uno a uno ok ahora vamos a mezclar la pintura 2 a 1 la pintura 2 a 1 vamos a mezclarla en la misma lectura ok simplemente buscamos el número que corresponde en el vaso a las mezclas 2 a 1 vamos a poner vamos a decir una parte o tres dos partes vamos a poner de pintura qué cantidad de reducer vamos a echarle esta pintura buscamos la segunda línea que corresponde al reduce y aquí lo encontramos acuérdense que estamos hablando de pintura 2 a 1 echamos dos partes de pintura y echamos dos partes de reducer pintura 2 a 1 ya está preparada si mezclamos hasta aquí de pintura echamos todo este tramo hasta el 4 pues dónde vamos a hasta dónde vamos a echar de reducir buscamos el 4 arriba y en la segunda línea y llegamos hasta aquí de reducir ahora lo voy a explicar algo cuál es la diferencia de las pinturas 2 a 1 y 1 a 1 bien las pinturas 1 a 1 son más sólidas los tintes de la pintura se mezclan en lo que se llama binder ese es el aglomerante de los tintes a menos cantidad de binder más cantidad de tinte quiere decir que está más gruesa la pintura por eso es la mezcla se le echa 1 a 1 con el reducir ahora cuando se hace la pintura o se mezcla la pintura 2 a 1 están poniendo más binder que es el aglomerante y menos cantidad de tinte por eso cuando se dilue al 2 por 1 da la fórmula correcta para que ella cubra en su tiempo así que son pinturas bueno el número de la fórmula no significa que una sea mala y que otra sea buena no una cubre más que la otra no todas cubren igual simplemente cada una tiene su fórmula ahora vamos a preparar pintura 5 stage yo uso la pintura 5 stage hay que una pintura excelente excelente y cuando ustedes vayan a poner pintura 5 stage que lleva harner como esta que yo uso usen el harner web look web look es un harner que da un brillo excepcional parece que tiene literalmente clear hay pinturas hay el signo stage que con los días pierden el brillo cuando usted pone el harner web look crean que parece tener clear un clear muy bueno al parecer parece tener y no pierde ese brillo como lo mezclamos esta se mezcla 4 a 1 por el 10 o por el 15% si usted lo desea aquí le va aquí lo tenemos pintura single stage vamos a preparar 4 a 1 por el 10% aquí está la gráfica 4 a 1 por el 10% vamos a preparar de pintura vamos a echar por ejemplo se nos ocurre en tres partes de pintura primera línea corresponde a pintura primera segunda línea va a corresponder a la harner harner estamos preparando pintura 5 stage ok vamos a echar hasta 33 partes de pintura single stage vamos a echarle ahora como es 4 por 1 vamos a echarle hasta el 3 de harner pintura harner número 3 con número 3 siempre los números van a ser los mismos en la siguiente línea 3 pintura 3 de harner aquí correcto tenemos 4 a 1 ahora queremos echarle el 10% mire el 10% corresponde a esta línea quiere decir que echamos de pintura hasta aquí de harner hasta aquí y de reducir hasta aquí tenemos un 10% de reducir queremos echarle un 5% más usted puede echarle a tacto un poquitito más de reducir y usted va a tener entonces una pintura más fina ahora recuerde esto puse una pistola que sirva para tirar cinco stage no son iguales las pinturas las 5 stage es una pintura heavy una pintura más espesa y necesita una pistola que corresponda a ese tipo de pintura que le sirva para pintar single stage generalmente con pistola con una salida de 1.4 ya comienzan a funcionar muy bien para el single stage así es que si le gustó este breve tutorial esta breve explicación de cómo podemos medir y preparar las pinturas 1 a 1 2 a 1 y la pintura single stage ok 4 a 1 por el 10 por ciento o 10 o 15 por ciento reduce pues regálenos un like compártalo comenten los suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho y como siempre le decimos nos vemos en la próxima ocasión